Blender es un programa que recae mucho en atajos de teclado y esto es algo bueno porque cuando nos acostumbremos a trabajar con él vamos a poder trabajar extremadamente rápido y es una de las ventajas que tiene sobre otro software. Es como que nos fuerza de alguna manera a trabajar con atajos de teclado. Pero claro, ¿cómo empezar si no sabemos estos atajos de teclado? No pasa nada porque todas las opciones están también disponibles desde los menús y en esos mismos menús vamos a poder ver cuáles son los atajos de teclado y os lo voy a mostrar. Aquí por ejemplo veis que estamos en modo objeto pues podemos venir aquí y hacer clic en objeto y veréis que aquí están todas las opciones y dentro de esto veréis que al lado de cada opción, al lado derecho, nos muestra el atajo de teclado al que le corresponde. Entonces por ejemplo si pulsamos control P, veis que todos estos tienen el control P, eso significa que nos va a mostrar pues todas esas opciones según sea relevante. Entonces tened eso en cuenta. También tened en cuenta que los menús de las cabeceras son contextuales, es decir, si por ejemplo nos vamos aquí al modo edición para modelar y esto no os preocupéis lo veremos más tarde, nos aparecen aquí los menús de modelado. Entonces tenemos aquí un montón de opciones de vértices, de aristas, de caras, de uves, en fin, aquí hay muchas muchas cosas y ya veis que a su lado nos aparecen los atajos de teclado. Con lo que si no sabemos los atajos de teclado podemos venir aquí, buscar la herramienta, verlo ahí para ayudarnos a recordarlo. Y no sólo eso, imaginaos que queremos buscar Bevel Vértices y no nos acordamos de en qué menú está ese comando. Podemos pulsar F3 y F3 nos permite hacer una búsqueda. Entonces yo ya tenía esta búsqueda hecha, pero podemos buscar aquí por ejemplo Bevel. Entonces ya veis que nos muestra aquí varias opciones de Bevel y a su lado nos muestra el atajo de teclado. Así que es muy fácil hacer este tipo de búsqueda. Vamos a buscar por ejemplo Poke Faces. Pues Poke Faces. Y hablando de Poke Faces, este es uno de los atajos que de las versiones anteriores se ha perdido en 2.80. En 2.80 se ha hecho una limpieza de los atajos de teclado para que haya teclas libres que podamos asignar a las opciones que realmente utilizamos. Entonces una de ellas, de los que se le han limpiado el atajo de teclado, es la herramienta Poke Faces. Entonces vamos a ver cómo podemos asignarle un atajo de teclado muy rápidamente. Hemos visto en uno de los vídeos anteriores de las preferencias de usuario que se puede hacer desde allí con el Poke Map, pero podemos venir aquí, pulsar botón derecho, vamos a asignar Shortcut y aquí nos ponemos encima y pulsamos Alt P, que es el atajo de teclado que tenía antiguamente. Entonces aquí estoy haciendo cosas, no os preocupéis si no sabéis hacerlas, lo veremos luego. Si pulsamos Alt P se nos hace un Poke, que es básicamente unir todos los vértices de una cara con el centro. ¿Vale? Control Z para deshacer. Y ahora pues si no estamos convencidos podemos venir aquí, botón derecho y podemos cambiar el Shortcut o podemos quitarlo. Y ya no tenemos Shortcut de nuevo. Otra cosa interesante es que tenemos el menú de favoritos, favoritos rápidos, el Quick Favorites. Y es que es un menú, es contextual también, o sea que dependiendo el modo de trabajo en el que estemos va a mostrar unas funciones que estén relacionadas con ese modo. Entonces, por ejemplo, esa opción de Poke Faces, imaginaos que la estamos utilizando muchísimo, pero no queremos tener que recordar un atajo de teclado. Pues tenemos los favoritos rápidos que es la tecla Q, que como podéis ver, tengo aquí ya varias cosas asignadas que podemos en cualquier momento quitar con el botón derecho. ¿Vale? Y en cuanto salgamos del menú, vamos aquí a Remove. Ahora ya veis que no hay nada, pero podemos añadir en cualquier momento cualquier opción de la interfaz o casi cualquier opción, no todas, pero casi todas. Vamos a venir aquí, buscar Poke Faces, botón derecho, Add to Quick Favorites. Y ahora veréis que cuando pulsamos Q, ahí nos aparece Poke Faces. ¿Vale? Y si hacemos clic, ejecutaríamos esta función. ¿Vale? Entonces, es una manera de guardar ciertas herramientas que utilizamos a menudo para tenerlas a mano. Y podemos asignar, pues como podéis ver, incluso checkboxes, podemos asignar muchas cosas. ¿Este de aquí podemos asignarlo? No. Si no aparece aquí el menú de añadir a los Quick Favorites, es que no se puede añadir, pero hay muchas opciones. Por ejemplo, vamos aquí, activar Ambiente Occlusion. Pues ya veis, podemos activar desde aquí Ambiente Occlusion o cancelar. Esto es una opción de render, o sea que no tiene ningún efecto aquí en el visor, pero ya veis que ahora está activado y veis cómo se activa aquí y se desactiva. Y en cualquier momento, vamos aquí, quitar de Quick Favorites y quitar de Quick Favorites. Y quitar de Quick Favorites. Una cosa importante. Ya no hay nada. Una cosa importante. Vámonos a las preferencias de usuario. Esto de los Quick Favorites es algo que se guarda junto con las preferencias de usuario, así que si no tenéis la opción de Autosave Preferences activada, como hemos visto antes en el vídeo de preferencias de usuario, cuando salgáis de Blender se van a perder esos Quick Favorites. Los vais a tener que volver a configurar la siguiente vez. Si queréis que se guarden, en el caso de no tener esta opción activada, recordad que tenéis que guardar preferencias. Y esto os guardará los Quick Favorites. Así que, pues ya veis lo fácil que es buscar comandos, asignarles atajos de teclado y tener el menú de Quick Favorites para acceder a cosas que se estamos utilizando a menudo y que así no tengamos que estar buscando en los menús cuando lo estamos utilizando frecuentemente. Así que espero que os resulte útil y vamos al siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!